Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Elsa y bienvenidos a mi canal. Hola mi gente, otra vez. Este es un vídeo muy especial para mí porque llevaba mucho tiempo esperando esto, mucho, mucho tiempo. Y ya esto tiene un proceso muy largo y ya por fin estamos en las últimas y es que no puedo parar de sonreír porque estoy muy contenta. Y pues eso que me voy un año a estudiar a Estados Unidos. Me voy concretamente al estado de Virginia, una parte que se llama Alexandria o Alejandría así como más españolizado. A lo mejor lo conocéis por The Walking Dead, que es de allí donde se grabó. Que me he hecho una colada que flipa. En plan, The Walking Dead no está grabado en Alexandria, pero lo que es la serie sí que transcurre en Alexandria. Y nada, era solo eso. Y nada, que estoy contentísima y pues eso, que ya llevamos un año con todo el proceso, una tupa de papeleo, muchísimo. Y pues nada, yo por fin se acerca el momento. Me quedan cinco días. Puedo hacer otro vídeo contando cómo ha sido todo y me podéis hacer cualquier pregunta y os la respondo sobre cualquier cosa del viaje, de mi agencia. Porque en sí lo mío no es una agencia, es organización, coño, que no me salía. Y todo lo que queráis y hago un vídeo sobre eso. Que ya está, hoy vamos... Que estoy sola en casa, confinada. Claro, para no pillar el bichito. Y luego la PCR del lunes, una das positivo. ¿Y qué hace? Te hace una. O moriste de las cosas. Y nada, que eso que... Que ya está, pues que me vais a acompañar a hacer la maleta, que vais a flipar. Porque es que llevo estos días, me confiné. Ah, no, estamos en viernes, cuatro días. Ole, ole, que bravísima ella. Y eso que... Bueno, me vais a acompañar a hacer la maleta y ya está. Vale, pues mi habitación de normal es un cuadro. Pero un cuadro porque es enana. Y, bueno, una movida, vais a flipar, o sea. Voy a ello. O sea, perdón. Mil cosas, o sea. Esta es toda la ropa que pretendo llevarme, o sea, todo. Y aún faltan cosas. Aquí hay bolsos, la bandera de España. O sea, de España, de mi pueblo, de mi pueblo. Ahí hay cosas de aseo, bikinis, la mochila, dos zapatillas que me he comprado para llevarme. La maleta pequeña. Hola. Que me dé maillo. O sea, lo primero que voy a hacer es ir dividiendo todo esto en calzonas, cosas de deporte, cosas más de arreglada, no sé, vaqueros, vestidos, esas cosas. Y ahora os cuento cómo lo voy haciendo, cómo va yendo. Os voy contando. Vale, tengo un problema y creo que es bastante obvio que sudaderas, eh... Espérate que me pierdo. Sudaderas no me van a faltar. Son muchas que tengo que quitar porque es que eso ya me ocupa los 20 kilos. Y pantalones de estos gozos así cómodos también. La verdad que he tirado bastante para lo cómodo y yo normalmente soy de tirar más para lo de ir mona, entre comillas, ¿sabes? Bueno, me lleva bastantes tops y estas son todas las cosas así más arregladas. Los pijamas, que los tenía aquí los primeros y los he perdido, están por aquí pero no sé dónde. Ese es el problema. Y te lo juro, me siento gilipollas, pero es que no sé dónde los he dejado. Chaval, ni idea, eh. ¡Oh! ¡Los encontró! Los tenía aquí. ¡Hostia, qué pava, chaval! Nada, y eso, bueno. Voy a seguir colocando y a quitar cosas de ahí porque tengo que quitar cosas de aquí y pantalones de aquí porque son muchos y no. Vale, pues, dudaderas he quitado muchísimas, pero es que aún así son muchas. He quitado todas esas, pero es que aún así son muchas. Luego tengo camisetas de deporte, que también he quitado una. Estos son pijamas, que me llevo una más tres. Una falda, un vaquero y, bueno, y otra falda. Estos son leggings, tops, camisetas de manga larga, camisetas grandes en plan las típicas súper anchas. Vaquero. Bueno, aquí llevo unas gorras, sujetadores, piercings y cosas de esas que, bueno, eso es como joya. Y luego de aquí llevo tres pantalones así más arreglados, este que es divino, este como de traje y este tie-dye. Y este como de traje va a juego con un chaleco, que es como un conjunto del Zara. Esta falda tie-dye, una chaqueta vaquera negra grande y esta que es así como verdecilla y también es grande, grande. Y es que a mí todo esto no me cabe, o sea... Vale, de momento la maleta pequeña no voy a meter más cosas porque ahora mismo no sé qué meter. Pero como en la grande tengo que meter toda la ropa, la mayoría, pues no sé qué más meter. Aquí en la grande llevo los bolsos, los bolsos y ahora meto toda la ropa. Vale, de momento la cabina tenéis imprisa. ¡Ale! ¿Sabes el problema? Como pese más de 20 kilos... Para quitarnos de tonterías, 20 kilos y punto. Joder, lo que hay aquí, chaval. Voy a ver, voy a probar ponerlo en la balanza a ver cuánto pesa. ¿Sabes lo que pasa? Esto es imposible que pese 20 kilos. ¿Y sabes qué pasa también? Que voy a romper la balanza, chaval. Y más cosas voy a romper. Vale, vamos a probarlo de manera cutre. Pero por lo menos que me haga una aproximación yo. Dios mío, ¿cómo lo hago? Pero que no se enciende. Ay, ahora, ahora. Que no veo lo que marca. 22,55, nada. A ver otra vez, a ver si se ve ahora. Sí, claro, casi me marca 19 esa vez, así cualquiera. A ver, por favor. Esto tiene que salir bien. Bueno, que se ha apagado y todo. Chicos, ha habido un pequeño contratiempo. Menúa pelotera hemos formado. Voy a llorar esto. Pues resulta que yo estaba, digo, ah, mira, ya he dejado hueco, no sé qué. Aquí, bueno, aquí y tal, a lo mejor quito algunas cosas. ¿Qué pasa? Que no me acordaba yo de esto. Que todo esto hay que meterlo aquí. ¿Me vas a aplicar? Ay, el gato. Me va... Madre mía. Las que me... Tira por fuera. ¿Me vas a aplicar cómo meto yo todo esto? El baúl entero con cosas. Sin sacar más de la mitad de las cosas. A ver cómo lo hago. Vale, al final no son tantas cosas como parecen. Os voy a ir enseñando. Me compré una chiruca porque, bueno, pues, mi host family ha salido un poquito senderista. Esta bata de pelinos para invierno. Con las zapatillas de pelinos para invierno y con los pijamas de invierno. Que yo digo, estas cosas a lo mejor me las puede llevar mi madre en el paquete que me va a mandar en invierno con las cosas de invierno para que no meta tantas cosas en la maleta. Con unos ambientadores que, como estaba ahí metido, ay, madre, cómo huele toda la ropa con los ambientadores. Etiquetas para la maleta. Bueno, estos son joyas, ropa interior, etc. Esto que me lo ha comprado mi madre para que lleve aquí la documentación porque esto va como que lo llevas como un bolso y es más cómodo. Y aquí también puedes llevar el móvil. Neceseres, más neceseres que, bueno, a mí estos me parecen horrorosos y me voy a llevar estos que son muchísimo más bonitos que son del Woman Secret. Cintas para la maleta, el adaptador para allí de enchufes, cerrojos para la maleta. Mi madre me ha comprado un cepillo de estos ultrasonicos. Bueno, ahora lo enseño, una risa. Esto que no es nuevo, o sea, me acabo de acordar porque lo acabo de sacar del cajón. Y, por último, esto, pues que es para meter las cocinas. Y pues ya está. Esto yo creo que se organiza muy fácil porque, ves, esto ahora mismo le quitas la cosa y lo metes en la maleta y no ocupa. Esto tampoco ocupa, esto tampoco ocupa. No sé, son cosas que esto a lo mejor me lo pueden llevar en invierno, así que a lo mejor no es tanto problema. Vale, para el segundo intento de pesar las maletas con más cosas metidas y, bueno, y algunas quitadas, se me ha ocurrido pesarme yo para ver cuánto peso. Me monto con la maleta y le resto lo que peso. Es infalible y así no lío la que he liado antes. Vamos a ello. Vale, me voy a montar primero con la pequeña. 70 con 40. Vale, pues la maleta pequeña pesa 11,50. O sea, que la tengo que quitar kilo y medio. Y la maleta grande, 20 con 3. Ni medio kilo. Me faltan cosas, pero a lo mejor puedo prescindir de ellas. No sé, ahora veo cómo lo hago y os cuento. Información rapidísima, aclaratoria. La maleta grande ya está finiquitada. 19,7 me ha pesado. Pero bueno, la voy a dejar así, aunque es un poquito arriesgado. La pequeña 10,6. Me falta quitar todavía algo más de medio kilo. Y no sé cómo lo voy a hacer, la verdad. Es que de la pequeña he sacado bastantes cosas. He sacado unas zapatillas, unas chanclas, una tupa de calzonas. No sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, os voy contando. No le gusta. Ya por último de hoy estoy rellenando un poquito el neceser. He metido el cepillo de dientes, unas pinzas y unos coleteros. Este es el envase de los recargadores. O sea, los recambios, perdón. Y aquí hay recambios y diferentes cosas. La batería y unos scrunchies de estos. Y aquí tengo que meter el maquillaje. Y eso sería todo. Y bueno, voy a despedir ya aquí el vídeo. Porque ya continúo mañana. Y lo añadiré a este vídeo también. Me da, estoy súper triste por no poder pasar los últimos días con mis amigos. Por el COVID, porque tengo que estar en cuarentena. Pero bueno, realmente, pensándolo fríamente. Es un fin de semana de fiesta por un año en Estados Unidos. Entonces, como que se me pasa algo. Entonces, nada. Que aquí os dejo. Y bueno, buenos días mi gente. Y bienvenidos al segundo día. Haciendo la maleta para un año entero. Y nada, os voy a enseñar los avances. Entonces, voy a añadir estas tres cosas. Que eran las que me faltaban a la de cabina. Que es pues una camiseta de deporte. Y dos calzonas vaqueras. Y estoy rellenando el neceser con lo que puedo. Porque todo lo de higiene hay que ponerlo casi a última hora. Y aquí, que es donde voy a meter el maquillaje. Que también va a ir en la de facturar. Entonces, he tenido que pasar algunos bolsos de la de facturar a la de cabina. Porque entonces me iba a pasar mucho de peso. He cerrado las maletas para ver qué tal. Y mirad, esa es la de cabina. Esta es la de facturar. Y esta es la mochilita. Y es que están súper guay. A mí me hacen muchas gracias. Son muy monas. Y aprovecho para deciros que me podéis seguir por TikTok, Instagram y ya está. Porque no uso otra red social. Y bueno, es que es que las he cerrado porque estoy haciendo un TikTok. Y pues, bueno, ya lo veréis. Bueno, bueno. Quedé en hasta transiciones. Me han salido como una mierda. Pero bueno. Ahí lo tenéis. Todo está en la pasión que se le pone a lo que haces. Y nada, que eso os voy a resumir rapidísimamente lo que he metido en cada maleta. Así rápido. Y ya está. Vale, esta es la maleta de cabina y aquí he metido las Air Force, zapatillas en general. Algunos bolsos, los bikinis, ropa interior. Por ahí están los pijamas, los tacones y poco más. Por aquí he metido calzonas, vaqueras y de las normales cómodas. Los leggings y las camisetas grandes. Y por aquí debajo algunos tops. Ya que en esta hay que meter cosas que podamos usar los primeros días por si nos pierden la otra. Que hasta que nos las manden, pues que tengamos pues para vestirnos. Y en la grande de facturar he metido aquí los neceseres con maquillaje y algunas cosas de higiene y aseo. Más pantalones cortos, la otra mitad. Las faldas y los vaqueros, los vaqueros largos. La chiruca, ropa interior, la gorra. Las camisetas de deporte y mis zapatillas de pista. Y aquí debajo camisetas de manga larga. Y en la otra parte he metido las cosas de arreglar. La falda, el chaleco del traje, la chaqueta verde militar y la vaquera negra. Los pantalones de vestir, los pijamas de invierno y las sudaderas. Y en la mochila, en la parte de adelante, llevo toallitas, gel hidroalcohólico y esas cosas. La mochila que me dio AFS. Que la podéis ver por mi TikTok. Y las joyas y los piercings del ombligo que los he metido aquí también. Por aquí mi madre, que no sé por qué, me ha comprado muchísimos ambientadores. Y abajo hay más de otra marca. Un par de gafas de sol y el adaptador de los enchufes. La bandera de mi pueblo y los necesarios con las cosas de higiene para el viaje nada más. Y por último, aquella bolsita que lleva los regalos para la host family. Y bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de Hacienda la Maleta. Y bueno, ya os iré contando. Y nada que eso. El próximo vídeo que subiréis seguro que será un vlog con despedidas. Y ya como el principio del viaje y todo eso. Y nada, que estoy súper contenta. Y eso, que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que se os haya hecho ameno. Me podéis dejar en los comentarios si queréis que os haga el vídeo de todo el proceso que he dicho al inicio. Y bueno, pues nada. Solo me quiero decir que le deis a like. Activéis la campanita. Y me dejéis un comentario si queréis. Y bueno, si os suscribís pues ya, bueno, me hacéis el día. Y nada, que poca cosa. Que nos vemos cuando estemos llorando un poquito. Un poquito de llorera. Así que pues eso. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!